Avanza la construcción del polideportivo en la escuela de la vereda Santa Elena Bajo de Barichara. Con una inversión de 69 millones de pesos se pondrá al servicio de la comunidad una cancha que servirá para jugar microfútbol, baloncesto y voleibol. Esta obra que tiene un costo aproximado de 69 millones de pesos, ejecutada con recursos propios, y sus especificaciones obedecen a una placa de concreto de 10 centímetros de espesor, en concreto de 3.000 PSI y unas dimensiones de 30 por 21. Lleva cerramiento por uno de los costados y cuenta también con la demarcación de las tres canchas reglamentarias y los respectivos arcos en tubería. Se construirán además unos muros de contención para estabilizar el terreno, que se cortó en busca de obtener más espacio donde ejecutar la obra. Hicimos un esfuerzo con recursos propios, adicionamos los recursos necesarios y hoy vemos ejecutando este escenario deportivo, una cancha múltiple para que los niños que vienen a esta escuelita de Santa Elena Bajo puedan disfrutar y desde luego tener un escenario como lo tienen todas las otras escuelas para la práctica del deporte también en las veredas de nuestro municipio. Se aproxima que todo esté listo en un lapso de 30 días.